un saludo a toda la comunidad de ferre idea puntocom bienvenidos a un nuevo vídeo comprar bombillas led no es tan fácil como adquirir otro tipo de bombillas pero una vez sepamos cómo hacerlo está chupado sólo hay que conocer algunos conceptos básicos sobre este tipo de iluminación que nos ayudará a ahorrar más en la factura de la luz y ser más respetuosos con el medio ambiente como debo elegir una bombilla led en este momento un interrogante se nos plantea y es la cantidad o el número de luces necesarios si hasta ahora hemos tenido iluminación tradicional en casa es posible que la vayamos sustituyendo poco a poco por luces led y necesitemos algo de información sobre cómo reemplazarlas para saber cómo escoger luces led es importante tener en cuenta varios factores factor número uno lúmenes de las bombillas led el beneficio energético que supone tener bombillas led puede llegar hasta un 80% de ahorro en el consumo de electricidad la gran ventaja es que se paga según la cantidad de vatios consumidos generalmente un vatio suele equivaler a unos 90 lúmenes factor número 2 ángulo de apertura de la luz según lo que pretendemos iluminar escogeremos entre una bombilla con un ángulo de 40 grados para iluminar de forma más focalizada esta iluminación es más apropiada cuando queremos iluminar un punto de luz concreto o jugar con la luz a la hora de decorar un espacio resaltando un rincón o iluminar zonas de lectura una bombilla con un ángulo de apertura de 120 grados si lo que buscamos es iluminar por completo una superficie este ángulo más abierto tiene más capacidad de iluminar con una sola bombilla normalmente se usan para iluminar una habitación tercer factor temperatura de la luz de la bombilla a la hora de adquirir una bombilla led es importante tener claro qué temperatura de color se adapta mejor a la estancia que queremos iluminar podemos dividir las bombillas según su temperatura en tres tipos blanco frío 6500 kelvin es una luz blanca más intensa perfecta para trasteros y garajes blanco puro neutro que es unos 4000 kelvin una intensidad media apta para cocinas baños locales comerciales etcétera blanco cálido unos 2800 kelvin más tenue y es un tipo de luz y ambiente ideal para salones o salas de estar incluso habitaciones factor número 4 el adaptador de la bombilla la base de cada bombilla o cada lámpara es decir el tipo de conexión es uno de los aspectos más importantes en el que fijarse antes de seleccionar una bombilla led quinto factor uso que hacemos de las bombillas en casa además de la función que desempeña cada bombilla led es importante considerar ciertos factores que pueden afectar a la cantidad de luz que necesitemos como por ejemplo el tono del color de las paredes la pintura oscura requerirá mayor luminancia altura del techo cuanto más alto más potencia necesitaremos objetos los muebles y la declaración de una estancia pueden hacer sombras o reflejos posicionamiento de las luces en función del tipo de luz que necesitemos colocaremos las luces en una posición u otra normalmente no estarán cerca de las paredes pero si buscamos crear una iluminación indirecta puede ser una buena opción cantidad varias luces pequeñas distribuidas en una estancia pueden dar una buena iluminación ahora que ya conocemos y entendemos las características que tiene una bombilla led podemos defendernos a la hora de elegir una de ellas en nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás solo las mejores bombillas led ya que en ferreidea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online para que le eches un vistazo a las bombillas led que tenemos a la venta si tienes alguna duda contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites no olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo